¿Serás capaz de separarte de tu familia durante un mes y medio? Si la respuesta es sí, felicidades. Estás dentro de Trades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es lo que quiero hacer y esto es a lo que me quiero dedicar. Entonces, muchísimas gracias. De verdad. En Nuestro al Trades llevo como cuatro años. He estado en simulado, he estado en real. He pasado por todas las etapas que se puede pasar de frustración, ira, euforia, querer mandarlo todo a tomar viento y buscarte un trabajo de nueve a cinco. He pasado por todo eso y aún continúo ahí. Ahora estoy en real, poquito a poquito, y ahí continúo ahí. Monté mi propia tienda, una tienda de artículos de bebé de segunda mano porque pensaba que había que trabajar, trabajar, hay que trabajar. Cuando ella decidió montar su tienda, aunque todos le dijimos que iba a ser muy duro, que iba a ser muy costoso, que iba a tener que emplear muchas horas, ella decidió seguir adelante con el proyecto. Y llegó un momento que yo no quería ir a la tienda ni que entrara ninguna clienta ni nada. Me quería ir a mi casa con mis hijas porque no las veía ni en pintura. Total, que abrí la tienda con mucha ilusión, la cerré con más ilusión todavía y a partir de ahí decidí ser ama de casa. ¿Ve a hacer el desayuno? ¿Vale? Yo quiero tortitas. ¿Tú quieres tortitas? ¿Y tú, Irene? Y tú. ¿Tostadas? Me puse las tijeras. Pero es que yo no me quiero tortitas. Nos piden las dos niñas, nos piden que vayamos los cuatro a jugar al fútbol. Yo juego de pena, no sé jugar, pero bueno, si hay que ponerse ahí, pues se pone ahí. Dirección Barcelona al casting de traders. Estoy muy, muy ilusionada. ¿Cuáles son tus objetivos viniendo al programa? Realmente lo que quiero conseguir de aquí es el aprendizaje. Ya estoy en Real, es la segunda vez que estoy hoy en Real. Hice el curso básico de Francisca Serrano. Entré de lleno en Real, la lié parda por todos los lados porque no estaba preparada, obviamente. Y luego después el avanzado y ya otra vez ahora sí que estoy en Real. Iba muy nerviosa, pero yo creo que lo va a hacer muy bien. Yo había hecho algunos pinitos así con acciones y tal, pero poco más, nada más. Y la verdad es que me encantaba, claro. Solo veía las bondades del trading. Luego hay otra parte que es la parte más difícil y eso. Una cualidad de Raquel, la persistencia. Que es, no sé si es cualidad o no, o cabezonería. Pero ella siempre sigue adelante con lo que se propone. ¡Ay, viene con Ismael! Eso siempre son buenas noticias. Veo que veo muy bien, ¿no, Raquel? Sí, sí, muy bien. Ahí lo estoy dentro. Ahí, ahí. Ahora, el sistema está en tus manos. ¡Suscríbete al canal!